El fideicomiso de los puentes, que lo maneja el gobierno del estado, traemos el proyecto de semaforización, proyectos de pavimentación y de remodelación del centro histórico. Estamos a la espera de que concluyan ellos la reestructuración que van a hacer de la deuda. No sé por qué razón se ha tardado, esta es una pregunta que debe responder el fideicomiso, pero yo acordé ya con la gobernadora una inversión de 50 millones de pesos para el centro histórico, poco más de 100 millones de pesos para pavimentación y estamos en el análisis y el estudio del tema de la semaforización. La idea es que estos tres proyectos vayan con el fideicomiso de los puentes, sin embargo, insisto, todo esto está sujeto a la reestructuración. Bueno, sigue habiendo ingresos para el fideicomiso de todo lo que está pasando de los puentes, pero hay una deuda y una carga heredada terrible que dejó el gobierno estatal anterior y además la dejó en UDIS. Fue tan irresponsable que la dejaron en UDIS. Imagínense ustedes el impacto que eso está teniendo ahorita con la inflación. Entonces, el gobierno del estado está viendo la manera de reestructurar esa deuda, pero también, me imagino, no creo que los bancos estén tan ansiosos de reestructurarla, puesto que como está en UDIS, pues les genera muchísimos ingresos ahorita a quien tiene la deuda, y más con la inflación que tenemos. Tan pronto se dé la reestructuración, ya está acordado con la gobernadora la inversión en estos tres proyectos.